Bueno, vinimos a acompañar esta importante sesión del Consejo Deliberante en representación de los pueblos del Partido de Junín. Se va a tratar un tema muy importante, que es acerca de un crédito para la compra de un tractor para cada una de las localidades. Nuestros parques automotores están todos similares y necesitamos con suma urgencia, bueno, si esto pudiera salir, sería una gran compra para todas las localidades porque, bueno, nos beneficia mucho a todos. Así que, bueno, felices de poder acompañar y de participar. En caso de Morse, ¿qué se trataría, qué es lo que se tendría que trabajar y cómo se utilizaría esta nueva maquinaria? Bueno, para todos nosotros, con los tractores que contamos en este momento, a veces para utilizar un disco o un rabasto o cierto implemento que a veces tenemos y a veces nos prestan los vecinos, sería muy importante contar con un tractor con más potencia porque con los que tenemos no podemos cubrir. Esa parte del trabajo. Buenísimo. Bueno, Evelina, en tu caso, Roca, ya hemos hablado por este tema de caminos rurales y demás, el tema del transporte. Bueno, ese es otro tema, pero ¿cómo cae esta nueva maquinaria en la localidad? Bueno, felices. Esperamos que todo surja como lo esperamos. Obviamente que nos va a beneficiar un montón en lo que es el trabajo día a día. Nosotros con el tractor, como decía Guilla, además de hacer todo eso, tiramos los carros para la recolección de ramas y todo eso. Y a los chicos, a los empleados de la delegación, les va a facilitar un montón el trabajo y va a ser una gestión mucho más ágil y más beneficiosa para todo el pueblo. Bien, bien. Está haciendo falta entonces. Sí, 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 mucha. Sí, muchísima. Bueno, Tiburcio, también otro de los pueblos que siempre hablamos, siempre estamos en contacto y demás. Contanos un poco sobre esta novedad. La verdad que es importantísimo para las delegaciones contar con una herramienta nueva. Nosotros tenemos tractores ya de unos cuantos años y, bueno, es importantísimo. Así que, bueno, contentos, tanto los empleados, más los empleados, que la verdad que lo necesitan y el pueblo también. Así que muy contentos y, bueno, acompañando para que todo pueda salir adelante. Bien, bueno, ¿cuáles son los trabajos que más se necesitan actualmente en Tiburcio? Y el tractor se lo usamos, o sea, para tirar el carro, para el rabasto. Generalmente son todas las actividades, son las mismas. ¿Cómo está el tema de los caminos rurales? ¿Cómo está el pueblo? El tema de, bueno, todo en general, cómo se encuentra hoy en día Tiburcio. Sí, sí, la verdad que hoy en Tiburcio tenemos la suerte, pudimos armar un equipo vial con un tractor y disco y una motoneveladora media vejita, pero bueno, que está en condiciones. Hoy estamos arreglando el camino número 12, que la verdad que el intendente nos pidió que hiciéramos ese camino. Y bueno, vamos a ir avanzando. Ya la próxima semana decía acá el delegado de Agustina que vamos a hacer un camino que va de Tiburcio a Agustina. Así que nos vamos a dar una mano en todo lo que podamos, que estamos más cerca, así que trabajar en conjunto y tratar de arreglarle. Yo digo, ahora empezamos con los caminos más cerca, los que llegan más cerca a Tiburcio, porque no estamos armados en logística. Así que bueno, ahí hemos avanzado muy bien en eso. Bien, buenísimo. Bueno, en su caso, bueno, acaban de decir que van a trabajar en conjunto. Esta nueva maquinaria va a ser vital e importantísima. Va a ser importantísima, sí. La verdad que yo tengo un solo tractor por el momento y no me tira la maquinita de arrastre, que por lo menos sirve para arreglar algún camino. Así que tengo el pueblo que acomodar y algún camino vecinal que se pueda hacer. Bueno, también todos los trabajos parecidos al resto de los pueblos. Al resto de los pueblos. Y bueno, quedaron de armar alguna máquina motoniveladora para que yo pueda colaborar y llegar a los caminos vecinales entre Agustina, Tiburcio, llegar más fácil. Muy bien, perfecto. Bueno, por último, Agustín nos quedó. ¿Dónde van a estar conectados? Vamos a estar conectados con los pueblos. Y bueno, agradecido por esta nueva herramienta que si Dios quiere va a salir. Muy importante para todos los pueblos, tanto como para Agustina, para Morse, Tiburcio y Soforcada. Es una herramienta que nosotros la vamos a utilizar, obvio, para también trabajar lo que es en los caminos rurales. Y bueno, contentos y agradecidos a este gobierno, al Intendente Pablo Petreca, por seguir apostando a los pueblos y seguir llevando herramientas nuevas a las delegaciones. Bien, muy bien. Bueno, ¿se está trabajando bien? ¿Se está trabajando tranquilo en Agustina? ¿Cómo está hoy en día? Sí, estamos trabajando bien, tranquilo, y bueno, con el apoyo de las otras delegaciones y trabajando en conjunto, que yo creo que es la mejor manera para salir adelante.